Si no me nace, que esa persona se siga quedando en mi casa, no me nace ya, es mi casa, es mi privacidad, yo sabré. Y eso se lo dije a Jessica, le dije tú vente, y hay audio donde le dije vente y paga un hotel, y quédate hermana, y quédate. Pero no, siempre una es la mala del cuento y una... Ay no, yo ya estoy hasta la madre de todas esas pinches cosas. Y lo malo, y lo que no me gusta, es que lo hacen en video. ¿Por qué lo hacen en video? ¿Por qué? Para llamar la atención. Porque esas personas que me tiran y que hablan de mí, ¿por qué lo hacen en video? Yo también lo hago así, y les contesto por video, porque no son de huevos de venir aquí, o a los lugares donde yo ando, donde me paro, no son de huevos de venir a decir, A ver culera, a ti te quería ver, a ti te quería ver, y te lo digo en tu pinche carota de caballo, a ti te quería ver, no son de huevos, no tienen huevos para eso. Nomás hablan en los putos videos, pero nunca han tenido huevos, y tanto pinche coraje me tienen, o tanto, o tanta pinche molestia les causo, que se paren aquí donde, ya saben que estoy diario. Oiga, ¿qué pasó a la Jessica? ¿Por qué si no me querías en tu casa me hubieras dicho? Y nos hubiéramos evitado ese pedo tan fácil, y yo me hubiera ido y amigas como siempre. Y ahí está, miren. ¿Pedo de qué, Jessica? ¿Pedo de qué? Si de verdad, uno ya no te quiere, ¿qué chingos haces ahí? Ya bájale de huevos, culera. O no me viendes con tus mamadas. Luego ya dicen que hasta la Evelyn le marcó llorando. Ay, que ya no quería problemas, a mí me vale madre que se me botee, ¿quién no? Yo no vine aquí a ser pinches amigos fieles. A mí vayan y chinguen a su madre todos. Ahí está, ahí está para que vean. Eso pasa, ¿por qué? Porque no tenemos huevos para decir las cosas en la cara. Porque no tenemos huevos para decir las cosas en la cara, eso es lo que pasa. Si quieres contestar a huevo, quieres que te diga, ay, no, yo no te quiero aquí. Vete a la verga, culero. Como dice el ficho, el que te ha ido a otorgar, tanta pinche insistencia. Nada más me hablabas cuando querías venir para acá, ojete. Nada más me hablabas para eso, para venir para acá. Y ahora sí te vienes a ser una víctima, perra. ¿Cómo si te hiciste la pinche perra cuando estés cercana con los clientes que agresen y a nosotros les mandaban dinero? Ahí tú le hiciste de puro pinche interés, ojete. Y ahora sí ya vienes a decir que tú eres sencilla y que eres la... Eres auténtica, auténtica. La auténtica, chismosa, ruedera de mierda. Ya vieron, eso es para que vean. O sea, hay que tener huevos y las cosas en la cara. Si ya, si realmente uno nota, hermanas, uno nota cuando ya uno no encaja. Uno lo nota, uno lo nota cuando uno ya no encaja o cuando algo ya no está bien. No sé por qué también la otra chica en tanta insistencia y yo se lo dije. Le dije, si quieres venir, ven, pero réntate un hotel. Y ahí están los audios. Ahí están los audios donde yo le dije, si quieres venir, ven, pero réntate un hotel. Búscate un hotel. ¿Por qué? Porque se acercó a Jorge porque ya nadie le hablaba. Ya nadie le hablaba. ¿Por qué se acercó a Jorge? ¿Por qué salió mal con Grecia? Yo si la acepté en mi casa, si la acepté en mi casa fue por Jorge. Si le volví a abrir las puertas de mi casa fue por Jorge. No porque yo necesitara de ella o porque yo ocupara una enfermera. No, jamás. Yo la llevaba a mi casa para que no se quedara sola. Yo la llevaba a tu casa para que no se quedara sola en mi casa. Y para que hasta ella me decían, según si hacía la víctima, ay, pero si voy a tu casa, voy contigo, hermana. Ya si las otras no me quieren hablar, pues no, no hay pedo, yo no me ajusto. Yo mejor, yo contigo. Según ella haciéndose la matilada, el pobre perra. Supieran lo pinche lora que es la culera. Y cierto, hermano, aquí te dije, no la quiero en mi casa. Y miren, y si yo le abrí las puertas de mi casa fue por la Jorge porque la Jorge me dijo, habla bien con ella, hermana, mira, que esto, que lo otro. Ahí están las pinches consecuencias. Ahí está. Que luego, luego se hacen las pinches sufridas, se hacen las pinches sufridas y las mártires de que, no, yo no, que, ay, si uno ya las conoce y la gente que me empezó a seguir desde un principio saben cómo son ese tipo de personas. ¿Saben cómo son ese tipo de personas? No sé. Entonces, fue lo que yo se lo pregunté y se lo dije en su cara. Jota, si yo soy ratera, si yo soy culera, si yo nada más me sirvo de las personas, ¿por qué me vuelven a buscar? ¿Por qué me vuelven a buscar si yo soy la culera? Jota, y también diles cuánto tiempo te dejé de hablar y por qué te dejé de hablar hasta que supuestamente me dijeron la verdad, pero tú a mí me robaste un celular, ¿eh, perro? Tú a mí me lo robaste, yo por eso te tenía un chingo de coraje. Pregúntale a Jackie, pregúntale a Evelyn, a todas las que cuando te viera te iba a romper tu madre, pero ahí te tuviste metiendo, yo siempre dije, bueno, está bien, pero aquí ya no, mija, aquí ya te la pelas, perro, conmigo. Para que vean, para que vean.